Y ahí tenemos los terrenos de Mercabilbao, ahí los tenemos para poder hacer y reindustrializar Vizcaya. Ahí hay que meter un proyecto y meterlo en condiciones. Yo me comprometo, Isabel, que si soy diputada general nos sentaremos para hablar qué vamos a hacer en esos terrenos y qué industria vamos a meter, industria que dé al tejido basauritarra toda la garantía de buen empleo y empleo de calidad.